Fumando letolía, poniendo en sintonía, le doy un sabor pa' ti, reina yo soy tu king Y lo que hago, ando tomando guila de Ramos, soy una spills de madrugada Ya no soporto tantas patas, un día lleno, otro vacío Esa menina se vuelve un vicio, no sé si ya somos conocidos En mi bolsillo traigo, traigo el mundo entero Me doy un trago, ya no sé dónde me encuentro Me está pegando, ya ni sé qué está pasando Me está tronando, ya ni sé qué está pasando Alpra llegando a tu casa, después lo he tirado en la cama La hierba te encanta, que te pone a cantar Que te pone a bailar, que te pone todo bien Siempre fumo demasiado En mi bolsillo traigo, traigo el mundo entero Ya me doy un trago, ya no sé dónde me encuentro Me está pegando, ya ni sé qué está pasando Me está tronando, ya ni sé qué está pasando Me está tronando, ya no sé qué está pasando Me está pegando, ya no sé qué está pasando ¡Gracias!